Y con tramparena Corría triple Un cara de tupper Corría triple No te das trío Un trío de penes Que provocan terremotos Un trío de penes Este corazón por cierto A mi me gusta bastante Imagina A ver qué dice sobre una vagina A ver esto No voy a responder a lo que tú mismo has dicho No voy a responder a lo que tú mismo has dicho Sí. ¡Eguís las! Espada fantasma Y la he achetado De carga Dragón Que me hace flinchear Y en mi caso siempre falla Sin embargo En mi caso Y pongo mi casi En fin Explosión Que ahora es un asco de ataque Antes me molaba mucho Ah, es menos ley Protagonista de Pokémon Serena, mejor dicho Serían One true pairing Vale Así parecería mal hecho Tendría que estar separado Tendría que estar separado Con un H Para comprar Entonces no has comprado nada Si no sabes lo que es eso No has comprado nada Hazte con todos O atrápalos ya Lo mejor Lo mejor Eso ya no Hacen gracia aquí Los emoticonos Aprende lo que son Los emojis Un tigre Un tigre no Un raico En tal caso ¿Y por qué dices entonces Que no tienes respuesta? ¿Y por qué no tienes respuesta? ¿Y por qué no tienes respuesta? Hice No sabes inglés ¿Qué hiciste? Una paja Se te cayó el té Se te cayó el té Pues lo cojo Ahora es tú una paja Una paja Una paja mirando porno XD Lool Es que el puto amo del sim sim Un poco Un poco Un poco dice Un cava mágica Es un poco raro Yo lo utilizaba En un silveón McFlurry Hombre No creo que Un helado con papas fritas Se va muy bien Verde No lo dudo No te escucho Anda Explota ya Un saludo Ya Un saludo Un saludo She Lo De Un saludo